Pues estamos de aquí para hacer justicia, para más que nada, porque no olvidamos, nosotros como sobrevivientes de Ayotzinapa, tenemos muy en cuenta a nuestros compañeros, porque esa noche esos policías lamentablemente nos dieron una guerra sin cuartel, nos dieron una guerra que nosotros como estudiantes no comprendíamos todavía. Nosotros en aquel entonces éramos alumnos de primer grado.